Y nuevamente en alerta máxima se encuentra el departamento de Santander luego de las fuertes lluvias registradas durante este jueves, lo que causó deslizamientos de tierra y desbordamiento de algunos ríos. Una de las afectaciones más fuertes se reporta en Cimitarra, donde dos puentes amenazan con colapsar por afectaciones en sus estribos. En Charta se han atendido los llamados por la afectación en la vía de acceso al municipio y la amenaza en el Puente Amarillo y en el Carmen de Chucurí sobre el río Berlegano. También tenemos afectaciones en vía en el sector de Chima, Simacota, Contratación y el puerto Yuma en Barranca Bermeja tiene una situación bastante crítica, incluso que compromete al sector hacia el Hotel Pipatón, una necesidad inmensa que tenemos que presentar ante el gobierno nacional para que se atienda de manera inmediata. De otra parte, las lluvias han dejado con serios problemas a cerca de 25 instituciones educativas, afectaciones que serán atendidas por la gobernación departamental. El plan de acción específico de la atención de las emergencias que se están presentando está exigiendo que todos los bancos de maquinaria y que los mismos alcaldes también trabajemos articuladamente para poder sortear las situaciones. Ayer tuvieron que evacuar familias en el municipio de San Gil, familias en el municipio de Chima y hoy estamos trabajando rehabilitando las vías, pero de acuerdo a la idea continuará lloviendo hasta la segunda semana del mes de junio. Otros sectores que presentan dificultades son Puerto Parra por inundaciones y desbordamiento de quebradas, en Bucaramanga la caída de árboles y redes eléctricas en varios sectores, Pie de Cuesta, alerta por deslizamiento en Cinco Veredas y Puerto Wilches, inundaciones por desbordamiento de los ríos Magdalena y Lebrija.